Dejen unos de ahí si quieren un centro de shop con los hermanos o sea ya saben, bachos de post Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito más Este día nos encontramos en un Viernes Santos en las principales de calle de Son Sonate les vamos a dar un breve recorrido cómo está el ambiente en esta zona de la noche mi gente hermosa si te gusta este video no olvides darle a tu like suscribirte si eres nuevo y dentro de video cuéntame niña Stephanie se imaginaba que iba a estar tan lleno como está el día de hoy no, no creí que iba a estar tan lleno bueno, la presunción va de la otra cuadra la de aquí de la que es ¿cómo llame? del banco agrícola para abajo ya se me reinició el sistema bueno pues vamos a caminar para abajo mi gente ya veo que hay muchas personas vamos a ver cuántas personas están usando mascarilla cuántas no vamos a ver si podemos encontrar este alfombro ya que casi no hemos encontrado así que por ahorita no veo ni una pero cuando vea pues se la voy a mostrar así que no se vayan a perder de este video hay mucha gente así que vamos a caminar las principales calles para que ustedes puedan ir viendo deleitando ya saben comenten cuál les ha gustado más ajá, ¿qué minuto van? ¿qué minuto van? Veracruz Veracruz, bicho para los que son de Veracruz saluditos ahí está está grande es bastante movimiento de gente sí, hoy ha cambiado el recorrido ya no es el mismo de todos los años como que lo recortaron sí, lo hicieron de diferentes formas no tengan pena hicieron de diferentes formas niñas sí, lo hicieron de diferentes formas como que recortaron más el camino no va a llegar hasta la cartó bueno, por el estadio hasta ahí va a llegar y luego va a bajar no es muy grande el recorrido no, hoy no miren bicho como está haciendo norte está muy fuerte cada rato me anda entrando pastura en el ojo y hace rato que no se me quiere salir me anda fregando el ojo pero bueno todo sea por el contenido de ustedes está muy fuerte el viento clima agradable se ha acostumbrado de Sonsonate está que solo caliente caliente bueno, este clima nos cae super bien de aquí vamos a ir a la esquina y creo que lo vemos mira el chicho mira ahí mira ahí y se fue en medio de toda la alfombra va, mirá encontramos esta esta grande ya ustedes pueden ver que le pedimos para acá está chola vamos a ver si más para allá encontramos más alfombras y qué tal cómo lo estás pasando ahorita bien, bien ahorita estoy tranquilo a mí me anda jodiendo los ojos vamos caminando ojalá no me vaya a llevar el viento hoy no si nos vamos así que nada más podemos pasar aquí porque vean que el viento está con todo esta otra del nacimiento del nacimiento del niño Dios bueno, hoy vamos a ir para allá y de aquí para arriba va directo hacia la 14 no se veía en ningún lado así que vamos directo por la 14 vamos a pasar por Centroamérica por donde más por el estadio por el estadio vamos a bajar y ahí sí que vamos a hacer un recorrido algo grande bueno, salió como a las 5 pero decimos vendiéndonos ya tardecito porque a esa hora está haciendo mucho calor y mejor decimos vendiéndonos para acá esta de la engordación ya es hora de echarle la comida a la panza miren, muy bueno higiénico miren, están ocupando alcohol general, están muy buenos le agarro ahí está sin miedo al éxito para los clientes esto es muy bueno bueno, le están vendiendo pan de esconsa ay, le he echado también carnita sí, no hablo miren la que me voy a comer ahorita el pan va a pedir un pan con salchicha demme a un pan con salchicha es mucho de humor un exagerado que tiene que pedir cuál es el exagerado seperti que está comiendo ahorita voy a comer ahorita pueseta del exagerado voy a prestar el exagerado entonces bueno, voy a comer la cebolla le pongo cebolla no, 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 no le voy a la cebolla, milan le voy a la cebolla ya no le voy a dar a farmer ya no le voy a dar a hungry no me gusta la cebolla no hay problema aquí no importa aquí es porque yo lo que gusta lo que yo entido y aquí es que yo le hopefully lo que me ago ¿Dónde se ubica siempre? En el parque central de Sonsonato En el parque central? Frente a Foto Richard Ah vaya, esta ubicación de dos coras Pan es el chino Pan es el chino ¿Dónde dos coras? Pan es el chino, mirá, aquí esta vaciocita Agüitas heladas, gaseosas, jugos ¿A cómo tiene la gaseosa? Tres coras Tres coras Vamos a comprar una Coca-Cola Para joderme el riñón, bichos No, qué barbaridad La comida de Sonsonato La comida de Sonsonato Mira, aquí le compran La comida de Sonsonato Cuéntame Mira, cómo es muy divertida Gracias Gracias al muchacho, que es muy amable Gracias, mira aquí, si le van a ver Que le compren bastante Pues si, que compren, barato Ahí está Vale, gracias Le voy a agarrar alcohol Llegale, mami Ahí está Miren, autoservicio rápido Gracias Gracias, feliz noche Alinaste, ¿y dónde lo vamos a ir a comer entonces? Vamos a ir a buscar dónde lo comemos, bichos El viento está fuerte Pan es el exagerado Espérate, déjame probar Así Vamos a ir a ver si comemos porque no hemos emocionado No hemos emocionado, nos hemos venido sin hartazón Miren, uno tiene que comprar cuando va a salir servido Son más económicos que se pueden Pero estos panes son exageradamente Te llamaron la atención Sí, yo dije, yo quiero uno de estos Son exageradamente ricos Deliciosos Recomendados Panes materninos no pueden faltar en ningún lado Así que ya los están empezando a mover Moveslos Otra alfombra Mira Vean que están las alfombra El Chucho, mira los pateados Los chuchos Andan locos Los chuchos Andan alborotados Los chuchos Sí Ya nos vamos a ir a donde nos sentamos Porque hay mucha gente Y tenemos que ver dónde poner las nalgas ahí en el suelo Sí, mira Mira, vos no te preocupes dónde sentarte Yo te desinfecto el fundillo Claro Fácil Mira aquí están las espumillas Mira Las espumillas Mira Ricos Esa parte de las espumillas De las ricas espumillas Sí, son muy tradicionales aquí en el Salvador Las espumillas Pero como ya me compraron comida Ya no voy a... ¿Ya vas quieto? Yo creo que con estos senos Super original Bueno, más tarde vamos a ver qué comemos Sí, ahorita vamos a buscar un lugar donde Donde poner las nalgas Ajá, verdad? Para que puedan ver aquí las alfombra No pudieron venir o no están aquí Pero aquí estamos nosotros Claro Sí, comiendo por ustedes también fácil Sí, María Foco enfrente ¿Qué más puedo pedir, bicho? Comiendo comida en la calle 100% Calvadoreño Ajá, como te llamo la azada Ay, esperense, bicho Ahí viene Va Va Falta de respectiva Ay, Dios Me chorreé la camisa Va Falta de respectiva mordida del pan Y mi pelo Que no puede faltar en mi comida, bicho Pero como es mía No Este es el cuyo No O cualquiera ahí No Va niña, este va ni Respetiva mordida ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los panes exagerados del chino Recomendados o que va? Pues si lo vayan a ver ahí por el parque o Comprale ahí Panes del chino Riquísimos Exageradamente ricos, bicho No No había probado yo así Fijo No, ni yo Pero hoy sí ya le están montando mecha A ver, una mordida niña Estefan Mordida provocadora Ahí está Miren, fíjese que este pan ya no es para mí No me ha llenado pero voy a comer más después Pero yo estaba enfrente de un señor que estaba comiendo un sorbete Y le dije, quizás el señor no hace nada porque se está comiendo un sorbete ¿Vende sorbete? ¿Ah? Él vende sorbete Él vende sorbete, sorbete ya lo van a ver ustedes Y le fui a preguntar, dije yo no sé si hace no Y le pregunté, miren usted ha cenado No, me dice sí No quisiera un pan con salchicha Le dijo, si me hace el favor, me dice sí Porque no es cenado Entonces, hay cosas que uno sí puede, hay que hacerlas Porque pues acuérdense que eso no es una gran ganancia Que les deja que ellos van a poder comer cualquier cosa Entonces, ahorita le vamos a ir a dejar el pancito al señor Cuesta, créanme que no Más en esto ahorita que está haciendo norte, está algo fresco Sí, casi nadie cree Vean, casi nadie va a comer sorbete Así que, ahorita vamos a ver Más niñas trajan Vaya, aquí le traigo el pancito Para que lo disfrute hoy, gracias a Dios Bueno Más niñas, nosotros seguimos aquí entonces Nosotros seguimos caminando gente Sí, es que no sé, fíjense O sea, esta no es comida que te estés comiendo un sorbete Entonces dijimos, vamos a hacer Bueno, aquí hay 3 tacos por 1.50 Mira, mira Ve Ve 3 tacos por 1.50 3 tacos por 1.50 Pero ahorita voy bien, ahorita voy bien Para más después, para que podemos comer Porque en el camino puedes encontrar variedad de cosas De comida Puros antojitos Puros antojitos Así que esta panza no se engorda sola Dicho Mira Vamos por la Flavian Ahí le vamos a mostrar Todavía no la han terminado de hacer No todavía Ya están terminando de hacer Cuesta, cuesta que se mueva Cuesta bastante Cuesta, cuesta, así que vamos a ver Cuantas alfombras encontramos más Espero están disfrutando de este pequeño recorrido En esta zona de la noche Aquí en El Salvador Este viento me ha jodido los ojos Hoy en el otro me ha entrado basura Este me está ardiendo mucho Cada vez que lo muevo me arde No se me quede la basura Voy a terminar choca creo hoy Sí, hoy sí Bueno, vamos rumbo para la 14 Sí, para la 14 Vamos a pasar por Centroamérica Bueno, usted va a ir bien ¿Dónde estaba el Exdui? Ahorita estamos donde era el Exdui Antes hay mucha gente Hay bastante ambiente Ya es algo noche Bueno, no tanto va Pero sí, ya es algo nochecito Pero lo están disfrutando Y que les haya gustado el pan matanillo Que me acabo dando el exagerado va El exagerado El exageradamente rico Cuando vengan a Sonsonate Yo los voy a llevar allí Y van a ver que No se van a romper Yo nunca lo había probado Así La verdad Nunca lo había probado con fachicha Pero sí que va a ganar Pero combinación Más el chile ¿Y la cebolla no? ¿Por qué no te gusta? No, la cebolla sí no me gusta Pero lo demás estaba súper rico Caminemos porque la noche es larga Bueno, aquí ya está bien Ya estamos haciendo pasar la calle Es que mira, vos tenés que hacer Mira por un lado, mira para el otro Y pegás la guinda Estamos en medio de la calle, mira Bueno, yo creo que ahorita está bien Porque hace rato estaba muy fililoso Pero en el día En el día Pero ni puedes pasar corriendo Sí, nada Bueno, así está el ambiente en estos momentos De las horas de la noche Mira, ahí están los manguitos para las frutas Los zapatillas, mira Ahí está, está jicama Jicama de todo Hay pan dulce Hay chocolates Hay cafecitos Cafecitos De lo que vos querás Puedes saltarte en el camino No puedes decir Ay no quiero ir porque no hay nada que comer Mira así Y barato Mira comida callejera Sí Combras en la calle Y comes en la calle ¿Comes en la calle? Mira Falta que la prenda ¿Puedes encenderla toda la pelita? Sí, la van a encender niña Stephanie Cuénteme niña Stephanie ¿Qué es lo que le acaba de pasar? ¿Cómo se siente usted? Ay al fin yo re niego No me hable No me hable ni un fan Si de nadie me hable Pero no Acaba de encontrar a una pareja Así que saluditos para Katherine Y Angel Con mucho 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 Y para su bebé de 5 años Dice que él es muy fanático Viendo como le digo Le gusta el de perga El niño va Pero así que gracias saluditos Gracias por siempre estar Viendo los videos Hoy no hay nada Miren Solo ve Con la soledad Para que no diga Es que usted no enfocan las alfombras No hay nada Y no hay nada ve ¿Hizo falta si o no? Hizo falta Para que después no me andes dañando De que no hay alfombras El bicho perotito Mira como cae el centroamérica Como si fuera carcelona Es que esta es la carcelona De los bichos Sí Así que vamos a seguir caminando Ya me bajo el fan Ya cansada ¿Ya le cabe otro? Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Mira aquí venden boladitos ve ¡Eh! ¿Qué onda? Vamos a entrevistar al Mr. Panano Es que es Mr. Panano Hacernos algo ahí con las bolas del dragón No puedo hacer magia ¿Que es un truco? Ah para hacerle un truco Va Enseñale como hacer truco ya sea ¿Por qué venden? si yo ve ah para los que se recuerdan de vos verdad este se llama Stanley pero le dice el mas conocido como? no se ahi tuve el panano porque te jamparon el panano me vas a saber es que la gente el palito la gente la alen 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 ahi esta mira whatsapp hipnotiza virale Esa es por si tienen dolor de cabeza, se la va a quitar. Ahí está. ¿Qué piensas de esta alfombranía? Está bonita. ¿Qué significado tendrás ahí? Ah, es el colibrí. El colibrí, entonces Dios quien el puede para extinguir toda esa pandemia. Así que no podemos decir eso porque... ¿Es el colibrí? No, ella me había fijado que la mascarilla era. No, y las mascarillas que están en el suelo. ¿No te habías fijado? No, pasadito. Vaya, vamos a pasar que en un lugar muy tradicional. A ver si está abierto. Bueno, yo acá no voy a estar abierto. Me extraña, mamá. Podría ser que sí, ¿no? Vaya, vamos a pasar a comprar unas paletas muy tradicionales de aquí. De Sanzonate, más que todo en la 14, bicho. Más arriba hay nevadas, pero... Solo cuando estaba preñada tenía deseos de estar alertando nevadas, pero... Cinco días de comida. Cinco me comía cuando llegaba. Pero... Ahora... Vamos a comprar lo que son las paletas, bicho. Para la calocha. Hasta ahorita van a sacar las alfombras, miren, bicho. A ver, que las hicieron adentro de la casa. Adentro. Ahí está, ya se están sacando, a ver. Sí. Para que ustedes vean ahí. ¿No? ¿Están disfrutando? Sí. No, no, no. Ahí está, eh. Está bien. Levanto marcoto. Ahí está. 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 Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Va, bien fácil va. Fácil. Y vos decís, ¿cómo las inflan? Sí. Porque con la boca... Ay, Dios. Bueno, pues llegamos a las famosas paletas de las 14, muy tradicionales. Los que son de Sonsonate, pues... Se van a cortar, pues. Se van a cortar y les va a dar envidia. ¡Invidia! Va, mira. No ha cambiado nada, va. Que huele, a carne. No es que haya cambiado carne. Y vos hazlo que me invitas a un pan con salchicha. ¿Vos quisiste? ¿Vos quisiste el pan exagerado? No, vos me dijiste, te voy a dar un pan con salchicha. ¿Vos me dijiste? No me van a pedir, no. Yo quiero pan exagerado. No me van a andar pidiendo carnita asada, me dijiste. Jajaja. Van a ir a hacer, ¿sabes de cuál va a comprar? Bueno, enfoca adentro, no ha cambiado absolutamente nada. Tiene el mismo sabor, el mismo lugar, la misma señora, todo, todo. Van a ver ustedes de qué la van a querer, vayan dejándome en los comentarios. Ya ustedes quieren... Like y probaron esta paleta, pa. Sí, like y probaron esta paleta. Y like también por si no las han probado. Y si no las han probado, yo los voy a traer cuando ustedes vengan. Si ustedes vieron el menú, ahí está. Vayan dejándome en los comentarios y díganme, yo quiero de tal. Pero las que a mí me gustan son los chocomani y los capuchinos. Y a Luis le gustan las de pistacho. Para que veas que sí sé lo que te gusta. Y yo, obviamente. Pienso, pienso, pienso. Aquí no te estás pensando mucho. Aquí hay chile, ve. Ahí está la señora, la que siempre ha vendido aquí. Muy buenas. Me da dos capuchinos. Una de ron con pasas. Y una de pistacho. Todavía están aquí haciéndoles, amigos. Ya, Antonio, va. Cuéntame, niña Stephanie. ¿Qué es lo que lleva ahí, niña Stephanie? Cuéntame las paletillas. Paletas. Adivinen cuánto he gastado. Ahí salió el precio. No. Sí, sopa y un favor. No, porque creo que no era que te cobró. Ah, pues sí. Ajá. Gasté 1.45. Va. Para refrescar la calocha o no? Pero ahorita no lo vamos a comer, porque estamos cercadón de mi mamá. Nos vamos a ir a estar. Ey, 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 ey. Pavela, mira que andamos en la colonia 14 para que puedan ver. Van más de pupas. Ahí están, ve. Pupas. Las agujitas, niña Stephanie. Mami está pupa. Vémosle. O me vas a San Pao, otro pan con salchicha. Otro pan con salchicha, niña Stephanie. Está lleno. Mira cómo está aquí el movimiento. Está ahí soldado, seguridad total. Sí, hoy sí aquí. Sí, sí. Niña Stephanie. Seguridad ante todo. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta arriba. Ajá. Ahí está. Ahí va a mirar. Oh, oh. Ya fue visto el más recorrido. Sí, lo hemos visto más. Niña Stephanie. Tanto vamos a ir a disfrutar de esto. Vamos a comer. Bueno, allá cuando yo esté en la casa les voy a dar invidia. Sí, miren. Ahí estaba otra vez. Para que puedan ver ahí las sombrillas. Y esto que está fuerte el norte. Bueno, el norte le llamamos aquí en El Salvador. El viento. El ventarron. Lo que caiga. Como usted le quiera decir. La brisa. El airecito. Soplazón. Soplazón. Deletodo quizás. Deletodo. Se cayó el bol. Sí, oí. No, y mira. Esos panes aparte que son exageradamente ricos. Son exageradamente chorreados. Mira. Mira como vos. No, porque te los pusiste ahí. Pero entonces nosotros vamos a continuar cuando ya estemos allá comiéndonos las deliciosas paletas. Uy, paletas. Te iba a subir hasta a reventar el vino. No sabía yo. Pero vos das mala información, niño. Aquí está el año. Este es Anivella. Es famosa. Saludos. 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 Saludos a Calleja 503. Saludos a Calleja 503. Que hubiera venido aquí a caminar. Sí, hubiera venido. No, hasta a mis amigos los Avengers. Dígolos. Gracias. Bueno, pues nos hemos venido hasta aquí arriba. Hasta aquí no hay alfombra, bichos. Así está en estos momentos el redondel. ¿Los remodelaron? Algo que no habíamos hecho videos. Sí, nosotros no hemos hecho videos, pero los remodelaron. Es que no hay nada bueno para enseñar. No hay nada bueno para enseñarles, bichos. Así está esto. Bueno, la gente ha subido más que todo para venir a descansar. Porque de venir caminando desde allá hasta acá, pues como que cansa. Entonces, así está en estos momentos el redondel de la 14, bichos. Quedó... A mí no me gustó. Más o menos, porque aquí había dos salvitas. O ya es un tremendo sol acá, bichos. Que no puede estar sentado. No puede estar sentado en ningún lado. Allá tenemos al Oscar Cunetero, alias el Chocotito. Este es el Chocotito. Este es el Chocotito. Este es el Chocotito. Ya saben ustedes. El Chocotito. ¿Quién va a mandar saludos? Ah, sí. ¿A quién va a mandar? ¿Vos que los conoces? Bueno, los compañeros. Uno que se llama Rudy. Saluditos Rudy. Estuve preguntando como salían. Y otro que se llama Rodrigo también. Saluditos para Rodrigo, bichos. Así que ahí estamos pendientes con ellos. Dejen un comentario. Si ustedes quieren que los saludemos, dejen un comentario. Y nosotros ahí los vamos a ir saludando poco a poco. Así que ahí están sus saluditos, bichos. Vamos a agarrar para abajo. Así que así está el ambiente ahorita en el Redondel de la 14. ¿Cuánto venían? ¿Quién se acaba de comer ahorita? Véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate, véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate, véjate. Véjate que sí te pareces. Véjate, véjate. Ah, ya había salido una vez, fíjate. Véjate, véjate. Ya había salido. Ya había salido y no le había dado pena. Sí, ¿y hoy por qué te dio pena? No, es que no me gusta. Es que aquí te vamos acostumbran. Ya acostumbré a Locarn, mira. Ya le tocó al pobrecito. Ya le tocó, ya salen los videos. Pero conforme te vas acostumbrando. Básicamente, si te parecen o no va. Quítate la más cara y ya está. Quítate la voz. Trelisa, más sigue ese. Ajá, porque con Oscar me dicen que somos gemelos. ¿Para qué me sale? Vaya, ¿nos parecemos o no nos parecemos? Comenten ahí abajo No somos trillizos porque cada quien nació en cada lado No, como están me dicen, ¿es gemelos? No le doy, ¿es que son gemelos? No le digo yo Los que me ven son muy complicados, soy gemela Es otra Es que son hijos perdidos que mi tata ha dejado por cada esquina Ha dejado bichos Quiero probar el papá Así que, pero los que no conocen Ella se llama Michelle, soltera, viuda, casada, rejuzgada, rejuzgada Hasta soltera ¿Soltera disponible? Disponible Disponible No Está comprometida Si, está comprometida o no quiere decir O no quiere decir Es que Es que Es privado, pero Sin compromiso Es que tiene pena Ahí en ustedes si la convencen Ahí en ustedes si la convencen Ahí es cuestión de ustedes Que la labia aquí va Nuestra mujer no se deja dar paja Pua seria o no? Si o no? Esta bicha para convencerla No crean que es pan con chocolate Que no lo hagas Mira Porque estas nerviosa Bien sabe Ay no Mandale saludos Y propaga Ay no Este reino me gusta Están bien pifo ¿Puedo saludos de ti? No, pero no me gusta Ya salí Pelosito Es que me va a demandar si subo el video, dice. Ya me diste la idea, fíjate. Hoy como que todo está de moda de demandar, así que... Ay no, es que no me gustan, no siento. Es que yo... No, no. Todos saluditos decimos. No, yo sé, no, yo sé cómo, pero como no se puede, yo sé cómo le hago brincar. Pero a la otra. Así también me agarras. Prometemos a alguien por una botella ahí, pues la ponemos activa. ¿Verdad, Chop? ¿Con tu hermano? Si de veras, cuando hacemos un reto de Chop los tres. Dejen unos Naya ahí si quieren un reto de Chop con los hermanos, ya saben. Eso les encula a ustedes, mira, son unos de Chop. Si se apuntan, así que... Retos de Chop, vamos a ver quién la dobla primero. Ay muchachito. Así que nos vemos más adelante. Salud. Bueno, pues vamos a la hora de los saludos. Ustedes ya saben la temática que deben dejar comentarios. Siempre estar activos para poderlos saludar. Así que vamos a saludar a Oritochi. Muchas gracias por estar pendientes. Para Baniar, para Rosalba. Saluditos, mi gente. Muchas gracias por estar siempre pendientes viendo los videos. Y también un saludito para Julio García. Así que voy a estar escogiendo nombres así random salteados para estarlo saludando. Si no escuchaste su nombre, pues no te enojes. En un próximo video te saludaré. Bueno, pues mi gente hermosa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el recorrido. Ya de último venimos a sacar al Oscar. Así que bienvenidos a los nuevos que se van a suscribir en este canal. Si te gustó, pues recuerda dejar tu like en los comentarios. Les vamos a estar dando los saludos. Así que nos vemos en un próximo video. Y adiós.